Música Oigan, hoy toca pescadito Tengo aquí unos filetitos Baza De esta marca La compré en el super, la verdad nunca la he probado Vamos a ver que tal sale el filete El empaque está Está complicada, está complicada El empaque Vamos a usar las poderosísimas Ay Quede Bien abre fácil Qué bárbaro Escarito Pescadito Se ve bien, se ve bien Buenos, buenos La porción, la porción está bien Cuatro filetitos Antes de empezar a preparar el pescadito Pues nada, un vinito Un vinito Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo ¡Uuuh! ¡Se pudo! Listo Me metí otra vez el refri en lo que preparo mi pescado Que hoy está en el El almacén Más Bueno, a mi pescadito le voy a poner unos saboyines, un poquito de zanahoria y apio. ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a probar este pescadito.